En este hermoso club estamos con la compañía de la señora Teresa Mociaro de Pedro. Ella es una socia antigua del Club de Iguá, tiene 63 años de socia, así que con ella vamos a recordar un poco cómo fueron esos inicios, Teresa. ¿Cómo están los viejos tiempos, Teresa? En mi tiempo estaba el edificio que era de madera, y cuando bailábamos aquella madera se movía, ¿verdad? Saltaba, a medida que nosotros saltábamos, ellos la madera saltaba, ¿verdad? A medida que nosotros. Eran las fiestas, eran maravillosas, teníamos cola y cola que llegaba hasta Palma, llegaba la cola de él. Pero cuando eso también no había muchas fiestas, eran Sajonia, Olimpia y el Club, acá. Eran tres o cuatro clubes nomás lo que había en las fiestas, y el resto no, ya eran esos casi bajitos y que la gente no querían irse. Y ahora sí, en cada barrio hay cada club bastante lindo y la gente ya se reparten todo. Pero ahora nosotros repuntamos, gente, porque caímos mucho, ¿no? Caímos, pero nos fuimos a pique. Y gracias a Dios con este presidente que estamos trabajando, que trabaja, tiene su directiva muy buena, una directiva tiene, sus compañeros trabajan maravillosamente y se está levantando. Tenemos cualquier cantidad de socios, muchísimos socios estamos teniendo. Y en aquella época, como les digo, era una maravilla. Era una maravilla. Eso era todo de madera. Eso era todo de madera. Todo de madera era. Y para que vean lo que es, pasan el tiempo, se va modernizando cada vez más, más. Pasa el tiempo, Teresa. Las fiestas hawaianas eran una de las más recordadas del club. Año nuevo. Año nuevo. Año nuevo. Y las hawaianas eran las fiestas más grandes que teníamos. Hasta ahora, año nuevo, estamos todavía con bastante gente. Me decías que tenías con tus padres cuando eras muy chica y era una casita de madera. A los 11 años yo comencé a venir acá. Tenía 11 años. ¿Cuántos tenés, Teresa? Ahora tengo 74 años. 74 abriles floridos. Floridos, pero yo tengo un espíritu todavía fuerte. El único problema es que tengo estas piernas, las rodillas que me agarran el trostro. Eso es el problema. Porque si no, tú te vas a estar bailando, Teresa. Yo era bailarina. La primera que salía a bailar y yo les tiraba a los matrimonios que estaban sentados ahí. Y ahí comenzaba el baile. Porque siempre tiene que haber una que comienzan. Siempre no tienen vergüenza, pues. Nadie se muere. Memorables eran esas fiestas. Ay, no me van a acordar. Y yo con mi marido, yo cumplí, nosotros, yo comencé a festejar con él en los 13 años y a Gustano Villo, como se decía. Pero bueno, muy precoz, ¿te eres? Sí, porque Gustano Villo, nos acercábamos, nosotros de lejos nomás era. Eso que se tiraban besitos, de lejos, nada de estar cerca. Después de cumplir los 15 años, mi papá me dijo, bueno, acá hay alguien que te gusta, para más que era ambigüenza también. Entonces, me igual. Se completó, se complementó la pareja. ¿Qué es lo que más recordás del club, desde su inicio hasta ahora, Teresa? Y que sí, bueno, en realidad que siempre está así, igual. No hay más movimientos, ni menos movimientos, más gente. Pero lo de antes, éramos una familia muy unida. Éramos familias unidas, que estábamos siempre todos juntos. Y cuando eso estaba, el de madera que teníamos las casillas, y nosotros poníamos hamacas, que mi papá se ponía en la hamaca, abajo. Nosotros íbamos, cuando eso teníamos nosotros el río, no teníamos nada de pileta. Yo comencé a nadar con el señor Perazo Galán. ¿Te han de acordar ustedes, Perazo Galán? Famoso nadador. Cuando eso tenía la pileta flotante, allá en el río. Y nosotros nos íbamos nadando hasta llegar a la pileta flotante. Teresa, me decís también que todos los viernes religiosamente venís. Con lluvia, sin lluvia, tormenta, y nosotros, lo mismo estoy acá. ¿Cuántas tormentas ya nos agarró acá? Pero tormentas, ¿eh? Se nos apagan las luces, quedamos sin luces, ponemos la velita, estamos con velas, pero lo mismo nos quedamos. ¿Y qué es lo más lindo del club para vos? No sé la unión, porque yo tengo un grupo de señoras muy amorosas, muy amables, agradables, estamos siempre juntas los fines de semana. Yo los viernes vengo y no me bajo, eso sí, me quedo a ver mi novela. Soy muy novelera. Entonces, me quedo allí, hasta los viernes, me vamos, pues, y vamos, pues, para venir a bajarme la vela. Y como no, a mí no se ve la semana, a las 11, la última que veo. Pues sí, me vengo y a esa hora recién me bajo. Muy chuchis, soy de las alejas, como la juventud, que le gusta venir ya de noche a las 12. Bueno, Teresa, te agradecemos mucho estos recuerdos que nos estás comentando acá para ABC TV. Así que, bueno, lindos recuerdos del Club Bihuahua con esta vista maravillosa que también habrán disfrutado en tu juventud. Siempre fue así, esta vista maravillosa, la vista esta no cambió absolutamente nada. Ahora tenemos más iluminación al frente. Aquellos lavados están más lindos, hay mucha iluminación. Entonces, en eso se adelantó muchísimo. Antes era semi-apagado, pero lo mismo nos hallábamos. Igual estamos felices nosotros. Gracias a usted. Bueno, gracias, Lucia. A vos. Nancy, disculpame, antes quería cambiar el nombre, pero yo soy así, lo cambio el nombre a menudo. Estoy muy agradecida, ¿verdad? Y Dios quiera que salga todo bien y que te ande a... Bueno, de esta manera recordábamos un poco retazos de la historia de lo que fue el Club Bihuahua. Teresa es socia de hace 63 años y, bueno, es un club muy familiero y ella invita también a que la gente se acerca y venga a disfrutar de este hermoso espacio. Gracias. Gracias.